Y ahora con eso pasamos al ejemplo que yo les quería dar, el ejemplo de caso, que es un algoritmo que se llama el match filter, que es un filtro FIR, un filtro FIR bien especial. Y en un problema real, de hecho el match filter fue lo que se ocupó para hacer este descubrimiento, que fue la detección de las ondas gravitacionales, que es algo que hizo bastante noticia hace algún tiempo, pero bueno, ya ha pasado un tiempo que no lo hayan visto. Entonces, muy brevemente, una onda gravitacional es básicamente una interacción entre dos objetos en el espacio muy masivos, por ejemplo, dos agujeros negros, y hay una interacción entre ellos, y esa interacción produce lo que se llama una onda gravitacional. Y eso es algo que Einstein predijo, hace mucho tiempo, cuando él postuló su teoría de la relatividad, dijo que en base a esa teoría, él predecía que esta interacción de cuerpos masivos debería producir una onda, y que esa onda deberíamos poder nosotros medirla. Por supuesto, el tema es que medirla es súper difícil, porque viene de muy lejos, y es una señal muy tenue. Entonces, aquí hay como un ejemplo de cómo se ve la onda gravitacional, es esta línea azul, pero en realidad, o sea, esa es la onda gravitacional, pero en realidad lo que nosotros observamos con nuestros sensores desde la Tierra es la línea, es como la señal roja. Entonces, si se fijan, es bien complicado, o sea, a ojo humano, es imposible encontrar la señal azul dentro de esta señal roja. Bueno, aquí hay un video, justamente una animación cortita, de 20 segundos, entonces hay dos objetos que se están como interactuando uno con el otro, y son tan súper masivos que empiezan a provocar como estas especies de ondas, como si alguien tirara una piedra en un lago, es algo muy parecido. Por supuesto, como tiras una piedra en un agua que está quieta y empiezas a producir estas ondas. Por supuesto, objetos como los agujeros negros son sumamente difíciles de observar. O sea, primero, el agujero negro es inobservable, lo que más se puede observar es como su horizonte, que fue lo que hizo noticia tal vez más recientemente con el horizonte de eventos. Entonces, encontrar estas ondas gravitacionales es extremadamente difícil. Ya hay un sistema, que es un interferómetro láser, que se llama LIGO, que estuvo buscando esta onda por mucho tiempo. Y ahora el tema es cómo la encuentras. Cómo la encuentras si tienes esto, esto rojo, y tú quieres lo azul. Y para eso ellos usaron un filtro FIR que se llama el match filter. Aquí está explicada un poco la matemática de este filtro. Este filtro asume nuevamente que tenemos una señal X, que es la roja, que es una combinación de S, que es la azul, más un ruido. Que es todo lo que explica que esta señal roja esté así, súper ruidosa. Y el match filter es un filtro FIR, o sea, se define como una convolución. El Y se define como una convolución de H con X. Y como tenemos este supuesto de que esto es aditivo, entonces el Y lo podemos pensar como Y sub S, que es H convolucionado con S, y Y sub Epsilon, que es H convolucionado con Epsilon. Y en base a esto nosotros podemos escribir, esto es pura teoría todavía, podemos escribir la razón señal a ruido. ¿Cuál es la amplitud de la salida? Fijan, es como la amplitud de la parte que es señal, dividido la amplitud de la parte que es ruido. ¿Ya? Que nos da esta expresión de acá. Ahora, ¿de dónde viene el match filter? Match filter es encontrar el H que maximiza esta razón señal a ruido. ¿Ya? Entonces lo que hay que hacer aquí es aplicar lagrangiano o alguna técnica de ese estilo. Que si quieren ver el detalle, yo lo dejé aquí pinchado. Pero básicamente es tomar el numerador de esto y maximizarlo. O sea, lo que quieres es maximizar el SNR, pero en realidad el denominador no es necesario maximizarlo. Lo puedes poner como una restricción. Simplemente lo pones como una restricción de que el H, la amplitud de H sea igual a la identidad. O sea, que el filtro sea ortogonal. O sea, invertible más bien. Entonces, si maximizas el numerador con esta restricción, usando lagrangiano, puedes obtener este resultado que está acá. que es que H es igual a S. Lo cual es como un poco tirado a las mechas, porque nosotros no tenemos S en primer lugar. O sea, justamente S es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces, ¿cómo? Esto me está diciendo que el mejor filtro para encontrar S está hecho en base a S. lo cual, como digo, suena como muy tirado a las mechas, pero tiene mucho sentido por cómo funciona la convolución. Y lo bueno es que, como dije, esta señal que está aquí, esta señal azul, y esta señal que aparece aquí en el video, o sea, esta onda que se ve aquí abajo, estos son ondas, son modelos teóricos, que están predichos de la relatividad general. Entonces, nosotros tenemos ecuaciones que modelan eso. O sea, que el S ya lo conocemos. Lo que no sabemos es dónde está. O sea, sabemos la forma de la señal azul, pero no sabemos dónde está en este ruido. No estamos seguros dónde está. Entonces, si tenemos el modelo, podemos construir lo que se llama una plantilla. Y eso es lo que estoy mostrando aquí. Entonces, este código, se fijan, obviamente esta no es la ecuación real de la onda gravitacional, es mucho más complicada, pero sirve a modo de ejemplo. Entonces, aquí tengo como una especie de modelo de juguete de onda gravitacional donde yo puedo aumentar el largo, puedo aumentar o disminuir o aumentar la frecuencia, etc. Entonces, tengo un modelo de onda gravitacional teórico que yo puedo modificar. En el modelo real, estos parámetros como el largo y la frecuencia dependen de la masa de los objetos masivos que están interactuando. Entonces, se fijan, no es que haya un modelo, sino que hay una ecuación que es como una familia de modelos. El modelo no produce una plantilla, sino que produce tantas plantillas como uno quiera. Eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí. O sea, yo puedo combinar todos estos largos con todas estas frecuencias e ir produciendo todo tipo de modelos distintos, todo tipo de plantillas. Y para encontrar esta plantilla en el ruido, lo que se ocupa es la convolución. O sea, ya sabemos que lo mejor que podemos hacer para encontrar ese es convolucionar con esta cosa. Entonces, yo voy a crear aquí una onda gravitacional y la voy a embeber en ruido. Entonces, esta es como la señal simulada que nosotros estamos viendo, que tiene la onda gravitacional metida aquí. O sea, para que me crean, le voy a bajar el ruido. Un momento. Ahí está. De hecho, también se puede ver aquí en el espectrograma. Se puede ver como un pequeño chirp que sube. Eso es sin ruido. Y esto es con ruido. O sea, ojo humano prácticamente no se puede ver. En el espectrograma también pareciera que haya una pequeña firma, pero apenas se puede distinguir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que a esta señal, todavía me quedan 10 minutitos, así que es suficiente para hacer eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a probar, vamos a hacer tal cual lo que hicieron los de LIGO. Que ellos, como les dije, tienen este modelo y eso produce muchos templates. Y lo que hacen es probar todos los templates y convolucionarlos con esta cosa. Y buscar cuál es el mejor template. Y ver después si hace sentido, básicamente. Si hace sentido lo que están encontrando. O sea, el match filter, la teoría de match filter, además te da un valor como una cota para la razón señala ruido que te dice que cuando superas esa cota, entonces el match que hiciste es significativo. Aquí no vamos a usar eso en realidad. Vamos a hacerlo más simple. Solamente vamos a probar como por fuerza bruta todos los valores y vamos a hacer un gráfico de largo versus frecuencia y que va a estar coloreado con el valor, con el máximo, con el máximo de la convolución. Entonces, queremos encontrar la onda gravitacional que está sumergida en este ruido y para eso vamos a probar todos estos largos entre 20 y 500 en pasos de 10 y frecuencias entre 0, 0, 1 y 0, 2 en pasos de 0, 0, 1. Por supuesto, aquí es donde uno podría pensar estos son los parámetros que uno tendría que decidir. Este rango lo tendría que decidir en función del modelo teórico. ¿Qué se espera? ¿Los objetos? ¿De qué tamaño van a ser? ¿Cuál es el máximo objeto? ¿Los máximos objetos que van a interactuar? ¿Cuál es la máxima frecuencia? ¿La mínima frecuencia? Etcétera. Y eso puede hacer que esto crezca, crezca, crezca. Este rango crece y este método de fuerza bruta se vuelve súper lento y súper difícil de calcular. Y por eso es que los tipos de LIGO hacían esto en supercomputadores y estaban calculando con todas estas señales que llegaban constantemente con todos los templates. era una cosa bastante extrema. Entonces aquí estamos haciendo como una especie de imitación para poder calcularlo en el lapso de lo que dura esta demostración. Entonces tengo todos estos largos y estas frecuencias y voy a probar todas estas combinaciones. Eso es lo que estoy haciendo aquí en este for. Entonces para cada largo y para cada frecuencia voy a crear un template de onda gravitacional y lo voy a convolucionar con mi señal con X y eso me va a dar Y que es la salida mi señal convolucionada y de Y yo voy a buscar el máximo y voy a buscar el argumento máximo también. El argumento máximo me va a decir en qué parte de la señal está la onda gravitacional y el máximo me va a decir qué tanto se parecen. ¿Ya? Y voy a primero dibujar el máximo. Entonces voy a correr esto. Después podemos ver qué pasa cuando yo hago esto más fino. Van a ver que el tiempo crece exponencialmente. Entonces aquí podemos ver en el eje X están las frecuencias y en el eje Y están los largos. Y el color es el color del máximo de Y. Entonces aquí podemos ver que hay como una parte donde están parece los 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 templates o las plantillas más interesantes. Me voy a acercar un poco. Y aquí pareciera estar como la plantilla ganadora. La más la más oscura que es 50 50 con 0.12 ¿Ya? Entonces claro y aquí bueno lo que lo último que hacía esto era justamente imprimir esa información. Entonces 50 con 0.12 y ubicado en 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 el segundo 1173. Y ahora lo que vamos a hacer es ver este resultado. Entonces primero les quiero mostrar cómo se ve el Y. La convolución. Entonces estamos convolucionando el template o sea esto con esta cosa. Y en esta cosa hay uno de estos escondidos escondidos. ¿Ya? Y el convolucionar me da una cosa como esta. Entonces como 0.000.000 y de repente sube. Eso es indicativo de que ahí está la onda gravitacional y después baja y vuelve a ser 0.000. Entonces eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando máximos en la convolución. Y aquí estoy mostrando el naranjo es el que yo encontré y en azul estoy usando como el real el que yo inserté. Que obviamente los de LIGO no tienen eso porque ellos no insertan sus ondas gravitacionales. Vienen. Vienen del espacio. Entonces pero se puede ver que esto es solamente entonces como referencia de que lo que encontramos se parece bastante al que está metido en el ruido. Y podemos mejorar eso porque si se fijan no tenemos muchos decimales de precisión para la frecuencia y aquí se ve que justamente es como la frecuencia la que nos calzó. Entonces voy a ponerle un orden de magnitud más. Y vamos a tener que esperar un rato. Aprovecho de tomar un cerro de café. Entonces en realidad los que hicieron los que los que cuando hicieron esto en LIGO primero había más parámetros no eran estos dos nomás y segundo cada uno lo tienen que revisar con una tremenda fineza. Entonces la cantidad de templates que tenían que probar era exponencial y por eso necesitaban hacerlo así en supercomputadores como Patagón. Tomás siempre se puede conocer la órbita la órbita ah vale sí o sea lo que conoce lo que conoce en realidad la gente de LIGO es como la frecuencia mínima y máxima y el largo mínimo y máximo y todos los mínimos y máximos de los parámetros y los prueban todos nomás como es como una solución súper de fuerza bruta este ahora es el resultado con 10 veces más 10 veces más resolución en frecuencia si fijan ahora la figura está mucho más suavecita se ve harto más detallada en el eje X todavía no está sigue con el mismo detalle en el eje de las longitudes porque no lo cambié pero se puede ver bastante bien que ahora hay como un gradiente aquí y aquí se ve más o menos que el mejor es 0.123 y si dibujo ese ya ese sí calza perfecto calza perfecto con la cuestión que yo estoy buscando entonces ahí lo que hicimos solamente recapitulando le aumenté la resolución de la frecuencia y ahí encontró una que se parece mucho más entonces algunos comentarios de esto primero nada de esto serviría si el ruido no fuera aditivo o sea el match filter solamente es para ruido aditivo segundo el match filter requiere que que tú tengas un template de lo que estás buscando ya que tú que tú lo conozcas tú tienes que o sea es como si lo piensan es como súper razonable o sea si tú estás buscando algo tienes que saber lo que es es como cuando se te pierden las llaves en la casa tú conoces tus llaves y las encuentras rápidamente pero si te piden como si otra persona te dice oye se me perdieron mis llaves y tú tenés que buscarle las llaves como no sabéis cómo es el llavero cuántas llaves son y se vuelve mucho más difícil entonces la noción aquí es que al conocer lo que estás buscando eso facilita enormemente la pega y de hecho matemáticamente es lo óptimo lo óptimo es conocerlo entonces en este caso era el caso ideal porque tienes un modelo físico un modelo teórico o sea que viene viene de la relatividad general que predice qué forma va a tener esta cosa y claro es paramétrico significa que no hay un modelo sino es una familia y tienes muchas plantillas y las tienes que probar todas y bueno eso es óptimo en términos de encontrarlo pero no es muy óptimo en términos del cómputo porque es fuerza bruta total entonces si tuviéramos imaginemos si tuviéramos no dos parámetros sino cuatro no es que estemos aumentando no estamos haciendo exponencial la cantidad de cómputo que estamos haciendo eso y bueno y aquí como referencia bueno este cuadernillo está en CBDUC está también en el repositorio si lo quieren ver en más detalle pero como referencia dejé este este paper que explica la situación explica el problema y explica una solución que vino como después ahí se ve de nuevo la figura muy parecida a la que nosotros estábamos viendo y explica un poco la matemática pero oh creo que me equivoqué este no era el paper del match filter este paper justamente propone una alternativa que es una es una red convolucional una red neuronal entonces una red neuronal que se compara contra el match filter y ahí se puede ver como la la tasa la tasa de falsa alarma versus la tasa de de las recuperaciones y se puede ver cómo se compara uno con el otro pero el método claramente el método que reinó en gloria y majestad que fue el que encontró de hecho esta cosa fue el match filter pero tengo que actualizar eso este paper lo voy a dejar pero este no era el que yo quería poner porque no es el que explica la matemática del match filter eso estamos voy a detener la grabación gracias gracias